Esteban, ¿cómo te va? Buenos días, Martín Semola te saluda. Gracias Martín por llamar, buen día. Esteban, más que hablar del Día Internacional de las PYME, que sabemos que son la espina dorsal del sistema económico argentino, hablar de la realidad que le está tocando atravesar. Son dos años de pandemia complejos, salimos de la pandemia, guerra, Rusia, Ucrania, y por supuesto, decisiones y factores internos propios que han complicado la situación económica. ¿Cómo están hoy las PYMEs en Argentina, Esteban? Las PYMEs en Argentina te diría que están igual que en los últimos 30 años. O sea, sufriendo la Argentina como la sufrimos en los últimos 30 años, con políticas económicas que no son serias y que no son a largo plazo. El problema no es hoy. Hoy estamos viviendo una crisis igual que muchas, como las del 2001, como cada salto del dólar, como cuando el dólar saltó de 18 a 42 y después a 62. O sea, hoy es un día más de una de las tantas crisis de la Argentina, de un trabajo que no se viene haciendo serio a largo plazo y que hasta que no nos sentemos en un contexto favorable, todos, la clase dirigente, los políticos, los sindicalistas y los empresarios, a planificar un país serio en los próximos 20 años, no se va a solucionar. Yo siempre hago la analogía con mi compañía. Chocorísimo, que es mi empresa, yo planifico la empresa 10 años, y vos mirás mi plan de negocios y mirás mi Excel, como siempre lo digo, y vas a encontrar la columna de lo que va a pasar en el 2028 o 2029. Y eso hace que vos empieces a trabajar hoy para el 2028 o para el 2029. Un país serio que quiere salir adelante tiene que hacer eso, donde no está involucrado el gobierno de turno y donde no está involucrado quién va a ganar las próximas elecciones, sino donde están involucrados los próximos tres gobiernos. Lo que le está pasando al empresario Pymes, lo que le pasa a la gente común, lo que le pasa a todo el mundo. Necesitamos construir y generar un contexto a largo plazo donde todos nos sentemos y donde marquemos el rumbo económico, marquemos el contexto favorable para crear trabajo, marquemos el contexto favorable para exportar, y de esa línea no se mueva nadie. Y dejemos de pelearnos y cortemos con la grieta y con las discusiones que realmente no le interesan a la gente. Claro. Me gusta eso, Esteban, la necesidad de un gran acuerdo entre todos los partidos de que las decisiones que se toman sean políticas de Estado y no políticas de gobierno, ¿no? Porque nos ocurre esto que cambia el signo político, se derriba todo lo que hizo el anterior y a empezar de cero de nuevo. Exacto. Y todo el tiempo empezamos de cero. Todo el tiempo cambiamos las reglas de juego. Todo el tiempo es un gobierno acera, ya viene el otro gobierno, lo borra y hace de pensando que tiene razón y que es mejor. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en qué. Tenemos economistas brillantes, tenemos empresarios brillantes, tenemos emprendedores con un ADN magnífico, y tenemos obviamente políticos sindicales que también tienen que aprender lo que realmente quiere la gente con lo que necesita la gente y todos tenemos que tirar para adelante. Hay que hacer un acuerdo. Esto es un acuerdo, y es un acuerdo de base. Y yo vuelvo a insistir, esto no es un color político, esto no es amarillo, celeste, rojo o azul. Esto es acuerdo serio donde se dice, este es el rumbo y que nadie se mueva de ahí. Entonces, después, ganará un año el amarillo, ganará otro año el celeste, ganará un año un naranja, ganará un año un fucsia nuevo. Pero lo que todo el mundo sabe es que el año que viene va a seguir la misma línea económica y vamos a seguir fomentando las exportaciones y vamos a seguir generando contexto para crear trabajo. Entonces, yo una vez hablaba con un emprendedor que me dice, estoy mudando mi compañía a Colombia. Y le digo, ¿pero por qué Colombia? Yo no había escuchado el caso Colombia. Le digo, es más barato Colombia. ¿Te salen más baratos los empleados? No, me salen más caros que en Argentina. Ah, el contexto es más favorable. Me dice, no, en realidad toda la compañía es más cara, impuestos, empleados, todo. ¿Y por qué a Colombia? Porque sé lo que va a pasar en los próximos 10 años. Claro. Me dice, entonces tengo previsibilidad. Y lo que hay en Argentina es previsibilidad. Y necesitamos crear contexto para que sean previsibles. Esteban, bueno, creo que nadie descubre nada si decimos que hay una notoria falta de insumos. Problemas, por supuesto, el endurecimiento del cepo al dólar, el aumento del dólar en sí, la falta de gasoil, los diferentes paros que se han realizado por parte de transportistas y demás. Estas situaciones, tanto lo del gasoil como la falta de insumos, ¿cómo está impactando en la actividad tuya puntualmente? Bueno, eso impacta en toda la economía. O sea, hoy, a la falta de gasoil, obviamente, se sumó ahora esta crisis estacional del dólar de ayer, con lo cual, obviamente, los proveedores no quieren entregar insumos y no quieren entregar materia prima. Yo espero que en los próximos días se acomode. Pero bueno, es como te digo, es un tema circunstancial más. Obviamente, yo lo comenté, yo tuve problemas la semana pasada para llegar al norte del país. Pero bueno, insisto, creo que hoy, y perdón que te lo reitere, creo que hoy el punto que tenemos que empezar a sacar, a contar y a la radio y a los diarios y a llamar a todos los candidatos a presidentes para las próximas elecciones y a los actuales y a la actual y a todos, a toda la clase dirigente política. Decirles, señores, dejen de discutir del dólar, dejen de discutir qué van a hacer, dejen de discutir cómo van a dar las elecciones. Pónganse a discutir cómo es un país serio para los próximos 20 años, para la gente que vive en Argentina, para que la gente quiera vivir en Argentina y se quede acá y hagamos un país riquísimo, porque tenemos un país muy rico. Tenemos el granero del mundo, yo siempre lo digo, nuestros abuelos vinieron al granero del mundo y no es que el granero del mundo se secó y no existe más. Es más, hoy estás rico todavía, tenés gas, tenés litio, somos la tercera reserva de litio del mundo, pero tenemos que ser serios. Tenemos que trabajar para eso. Te quiero consultar, se fue Martín Guzmán, por supuesto, ya el fin de semana, ayer asumió Batakis en su lugar, con ya las primeras definiciones, sabemos que hablaba de la pobreza, del equilibrio fiscal y otros planes más. ¿Qué expectativas te genera esta nueva ministra? No tengo una opinión, no la conozco, no soy yo la persona idónea para hablar hoy de economía, ni de la nueva ministra de Economía. Ojalá sea un funcionario más de todos estos que estoy nombrando, que se sienta a trabajar con todos los economistas que haya en el país para pensar cuál es la mejor opción para sacar adelante. Bien. Esteban, agradecerte el tiempo que nos ha dedicado, muchísimas gracias por este contacto. Dale, un abrazo. Gracias por su mano. Hablamos con Esteban Wolf, empresario prime de la provincia de Buenos Aires.